Voy a pasar a otro tema porque hay un esfuerzo muy interesante y que a Carlos ahora lo vive directamente como uno de los protagonistas que es, los ciudadanos hemos criticado mucho el cómo se da la vida interna entre los partidos porque la vida interna de los partidos tendría que ser la que, bueno, el punto de mayor congruencia del partido si no tienen una vida interna acorde a lo que salen a manifestar al exterior, a exigir al exterior, pues entonces hay un gran problema y yo coincido en que uno de los partidos que ha sido más sólido en eso, había venido siendo el PAN, Carlos tú eres un militante de Acción Nacional de muchísimos años y al PAN lo caracterizaba o lo ha venido caracterizando siempre una solidez de principios, una solidez moral, principios que hemos visto que de repente se da unas zarandeadas enormes y hoy vive un momento por demás importante de cara a la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional que, si no me equivoco, tú me corregirás, se dará el 15 de noviembre... 11 de noviembre. El 11 de noviembre próximo, entre dos planillas, una encabezada, bueno, pues nada menos que por el nieto de Manuel Gómez Molín que, si no me equivoco, es en la que participas, y la otra que, espero definirlo bien, también me corregirás, Carlos defiende el statu quo que ha mantenido... El establishment. El establishment que tiene el PAN en este momento, ¿no? Y que suena muy interesante porque, teníamos un momento, lo platicamos un momento antes de entrar al aire El PAN es el partido que parece reaccionar más pronto a lo sucedido el primero de julio con la elección Entonces, no sé, Carlos, si nos ilustras un poco cómo va... Bueno, primero hay que comentar un poco la trascendencia de esto El asunto es cómo se... a ver, a partir del primero de julio las cosas cambiaron en México y tenemos la conformación de una fuerza hegemónica muy, muy importante que prácticamente puede hacer lo que quiera Tiene condiciones para hacer lo que... Tiene las mayorías necesarias Como mucho antes no había Como no había habido desde... Muchos años Muchísimos años Los noventas Sí Principios de los noventas porque después ya... Así es Sí, sí, sí Entonces, esta nueva fuerza puede hacer lo que quiera Pero lo más grave de todo esto es que enfrente no hay nadie prácticamente Tiene liquidada la oposición La oposición quedó absolutamente liquidada Entonces, de estos restos de oposición El PAN parece ser, parece ser La organización que pudiera consolidarse Pues ya no como una de las fuerzas de oposición Sino prácticamente la única fuerza de oposición Porque tiene condiciones, porque sigue teniendo gobiernos estatales Gobierna muchos municipios Tiene una cantidad mucho menor de diputados y de senadores Pero ahí están Tiene cierta organización, estructura, en fin Pudiera consolidarse como la oposición inicial por lo menos a esta situación hegemónica Por eso es importante Ahora, ¿qué es lo que tenemos en el PAN? Tenemos también lo que sucede en todos los partidos políticos Y probablemente donde está el origen de la corrupción política Que son en las estructuras, en las redes de corrupción Que se fincan y se solidifican en los partidos políticos En todos Que incluso son transversales a los partidos políticos Y se conectan unas con otras O sea, la red de corrupción política del PRI Del PRD Y de Morena, que también la tiene Se conecta con la del PAN y con la del verde y con todos O sea, está arribita Y luego esa red de corrupción se proyecta en los estados Y las tienes a través de los gobernadores Y de los diputados Y de los regidores, síndicos, alcaldes, etc Y así se va construyendo Fíjate qué interesante es esto Y es muy interesante para saber dónde estamos parados Y qué es lo que tenemos Entonces, en estos momentos en el PAN Lo que tenemos esencialmente es La lucha de una militancia que está harta de eso Que ya vio que el PAN Con la etiqueta de corrupto No puede funcionar Ni como partido político normal Ni menos como oposición Porque, a ver Para hacer oposición Hay que tener No hay que tener cola Si tienes la cola larga Se te acabó la oposición Ese es el primer asunto Entonces, a quien esté ahí manejando el país Pues le encantaría tener dirigentes con la cola larga Ese es el problema Tienen un espacio donde agarrarlos Pues no, hombre No les haces nada Van a gritar tantito Se van a poner de acuerdo Para gritar después de que pasa una ratificación Sí, ya cuando estén asuntos generales No hay ningún problema No hay ningún problema Entonces, el asunto es que el PAN no era así El PAN en donde yo me desarrollé El que dejé Hasta que me dediqué a ser funcionario público Y luego ya me fui de funcionario público a otras cosas Pues no era así Entonces El mensaje que está dando esta planilla Es un mensaje muy fuerte Que se inscribe en el asunto anticorrupción Y que trae nada más y nada menos Que el apellido Gómez Morín por delante Que significa esencialmente alto a la corrupción política que hay adentro del PAN Y que ha estado manifestada en un asunto que lo van a reconocer luego luego El PRIAN Sí La legislatura de diputados Con Luis Alberto Villarreal Este en manos de Malio Fabio Beltrones Y que ha seguido operando Desde el Senado, por ejemplo, con Gamboa Patrón Amo y señor de muchos senadores No digo que todos O sea, hay gente valiosa Hay gente... No estoy generalizando a todos Pero hay una enorme mayoría Y sobre todo Una dirigencia Que estuvo metida en el asunto de los moches Claro Por ejemplo Los moches era un asunto normal del PRI Y acabó siendo la etiqueta del PAN Yo hace tiempo escribí un artículo En donde decía que la clave estaba en los moches Y que el PAN no podía enfrentar La elección de 2018 Si no solucionaba antes bien el asunto de los moches No se hizo nada Ahí se dejó correr Y se dejó correr esencialmente Porque Anaya estaba inmerso en el asunto Aquí habría que analizar muy bien y con detalle Cómo funcionó especialmente la 62ª legislatura Y ahí vamos a encontrar los hilos conductores de todo esto Que se traspasa a la siguiente legislatura En donde nada más y nada menos Que el señor Marco Cortés Fue precisamente el coordinador Y que entre otras cosas nos acabamos de enterar Que durante esos tres años El PAN recibió 650 millones de pesos Y que fueron manejados de manera discrecional Por el señor Marco Cortés El cual ya cuando había tratado de ser Candidato a gobernador en Michoacán Había recibido Tranquilamente había No, le había dicho al delegado del PAN Que él ya estaba listo Que ya tenía hasta 70 millones de pesos Que le habían dado los empresarios Para su campaña Y le preguntaron ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de negocios ¿Cómo es esto? Todo el mundo lo hace Bueno, entonces Imagínate la perspectiva del PAN Este manejado ahí Pero no solamente se queda ahí En estos personajes Que son personajes muy significativos Del anayismo Sino que por el otro lado Viene el respaldo De los gobernadores Que con excepción Que con excepción de Javier Corral Con excepción de Javier Corral De Chihuahua Y eso es muy importante Todos los demás gobernadores Generalmente Javier Corral es excepción Sí Pero apoyan Sí Apoyan a Marco Cortés Ok Y entonces dices Bueno, ¿y qué está sucediendo aquí? Y que se vino cocinando Desde la época de campañas Pues desde Ya venía trabajando a nadie También en esa parte No Porque estos gobernadores Incluso se entregaron Antes A López Obrador Y sacaron una carta Unos días antes De los De los comicios Este Traicionando a Naya Y luego Pues se vuelven a juntar Imagínate Ese es el PAN Que queremos Bueno Se vuelven a juntar Este Arman una planilla Muy poderosa Evidentemente Muy poderosa De los anayistas Con los gobernadores Y cuál es el acuerdo De Marco Cortés Con los gobernadores El acuerdo De Marco Cortés Con los gobernadores No es otra cosa Sino decirles Señores El PAN En sus estados Es de ustedes Y esto Rompe totalmente Lo que es el PAN Y hace que el PAN Se vuelva Un instrumento Que no le va a servir A México De cúpulas No solamente De cúpulas No solamente De cúpulas Si no es un instrumento Se convierte en un instrumento Para Pactar Sobre todo Presupuestos De cobertura Presupuestaria Para los señores Gobernadores Que son Amos y señores En sus estados De que pase A quien quieres De diputado A quien quieres De alcalde A quien quieres De regidor Hombre Pues esto Es prácticamente El regreso Al PRM Al partido De la revolución Mexicana Que así Así estaba Este Que incluso En la transformación Al PRI Fue precisamente Para arrancarles A los gobernadores De los estados El poder Parte de este asunto No todo Bueno Pues aquí vamos Al revés Vamos para atrás Y entonces Se los vamos a dejar Cuando el asunto Del PAN Para hacer oposición Se necesita Entrarle a los grandes Temas nacionales Los temas De política Este Trascendente De política De rumbo De país Que de otra manera Te van a decir Mira Pues tú Tú di que sí Aquí en todos Estos problemas Políticos serios Pero por acá Va a haber Este 10 mil millones De pesos Para carreteras Y para caminos Órale Le entras a los temas O te quedas En asuntos generales Sí Pero se acaba Se acaba la oposición Es una manera De neutralizar Brutalmente a la oposición Eso es lo que estamos Luchando en Acción Nacional En estos momentos Ojalá Y la Nuestros Nuestra audiencia Alcance a pescar El momento de definición El momento de definición Tan serio que hay Hay algo Que a mí me llama la atención Lo recojo De un artículo De proceso Que es esta Conversación Que dice Rodríguez Prats Haber tenido Con Marco Ah Gran artículo Gran artículo De Delgado ¿No? Sí De Álvaro Delgado Le dice Pero estás Pero qué estás haciendo Dice El dinero a cambio de negocios Dice Sí Confirmó Cortés Rodríguez Prats Le dice Pero es inmoral Será inmoral Pero es legal Entonces Rodríguez Prats Dice No También es ilegal Y la respuesta De Marco Cortés Es Todos lo hacen Sí Traducción Traducción Todos estamos En la corrupción Exacto Entonces Este personaje Es el que va a encabezar Los esfuerzos De acción nacional Digo Es verdaderamente Inaudito Inaudito Para mis viejos Compañeros Del PAN De aquí De Guanajuato Con los que luchamos Para empezar Con Carlos Medina Con Vicente Fox Con Juan Carlos Romero Hicks Etcétera Y hasta ahí le paro Este Es inaudito Que estén sosteniendo Y se presten a sostener Una cosa de estas Un desfiguro De este tamaño Y desde aquí Les llamo Y les reclamo Que no pueden estar En esa posición Gente que son digna Y que es honorable Es realmente Muy serio Lo que está jugando En el PAN A lo mejor Suena extremo Carlos Pero un intento De recuperar el PAN Bajo aquella frase De que Del riesgo Que tenía el PAN Al volverse gobierno Perderse como partido Lo ves como una posibilidad De recuperar Lo que era El PAN tradicional El PAN que creció Con estos principios Yo diría Que no es perderse Como partido Sino corromperse Como todos los demás partidos Entonces Un sistema de corrupción Mimetizarse En el sistema De corrupción Es muy sencillo Cuando una institución Queda en manos De un personaje Pues por eso Se inventó La separación De poderes La democracia Todo esto Cuando tienes Un solo personaje Que es el que Decide todo El dictatum El dictador Pues puedes nombrar Cónsul a tu caballo Sí Exacto Tranquilamente ¿Cuál es el problema? Y si tenemos aquí Un gobernador Que define Quién va a ser Quiénes van a ser Los senadores Quiénes van a ser Los diputados federales Quiénes van a ser Los diputados locales Quiénes van a ser Los alcaldes Quiénes van a ser Los síndicos Y quiénes van a ser Los regidores El partido desaparece Pues digo A ver Alguna vez yo dije Que esto era una monarquía Yo creo que me equivoqué Más bien es un estado soviético Sí, claro Es un soviet Y eso es lo que A donde vamos Transitando Ahora ¿Cómo te paras Enfrente De Morena Y de López Obrador Con una Con una institución Que está armada De esa manera A pedir la democracia? No, no Imposible Pues tienes que poner Tienes que poner Por delante El partido Pues tienes que poner Por delante El ejemplo Y tienes Tienes que enseñar Con el ejemplo ¿El proceso se da Por votación De militantes Ese 11 de noviembre? Es votación abierta Somos En el PAN 280 mil Militantes Por desgracia Sabemos que hay Grupos Este Que fueron Empadronados Y metidos Y hay lo que se llama Padroneros del PAN O sea Gente Este Es corrupción Sí, claro Los esquemas De Y los manejan Es muchistoso Porque hasta les dicen Liderazgos Esos no son líderes Fueron y compraron Entonces ahí Paso lo siguiente Porque Para liderar Esta gran lucha Se requiere un árbitro De la misma Del mismo nivel ¿No? O sea Tú ves condiciones Para que realmente Se dé Una contienda Real Una contienda libre Y evidentemente Un proceso Este Interno Que realmente Se vaya con Legitimidad Y etcétera Etcétera Todos los valores Que se requieren En una contienda Democrática Es muy complicado Es más Ese era el tema Precisamente De Carlos Medina Plasencia En todo esto Él habló Con Con todo mundo Estuvo haciendo Un esfuerzo Muy grande Para decir No vayamos A una confrontación Ahorita Tratemos de organizarnos Aquí adentro Y estructurar algo Que realmente funcione Y empiece a limpiar La casa Oídos sordos No lo escucharon Y se fueron Al encontronazo Cuando apareció La opción De Gómez Morín Tanto El candidato El candidato De los gobernadores Como el de los Anayistas Decidieron unirse Porque entonces Si ya no les daban Los números A tercios Entonces Dijeron No La red está Sobre esto Es más importante Mantener la red Porque si no Vamos a perder Privilegios Y muchas cosas Y vamos a enfrentarnos A los militantes Y a esta A esta Planilla Que realmente Ataca Este El 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 nudo El nudo Del asunto Que es la corrupción Y ahí está Y estamos señalando La corrupción De este amiguito Este joven Ya no es tan joven Que pretende ser Líder de Acción Nacional Todos los problemas Que se están enfrentando Incluyendo los moches Y todo esto Y bueno Pues carga corrupción En muchos gobiernos Etcétera Y desde el PAN Hay que Poner sobre la mesa Entre otras cosas Por ejemplo El modelo de gobierno De Acción Nacional Y el modelo de gobierno Tiene que ser Un modelo de gobierno Transparente Y que rinda cuentas Y entonces resulta Que nos vamos A nuestros gobiernos Y son gobiernos Que ni son transparentes Que ni rinden cuentas Y ojo Que el partido Nunca les dice nada Porque aparte Ya nos pusimos de acuerdo Y cada gobernador Es amo y señor De su estado O sea Vamos a imponerlas Atrapías Y lo ubicaría también Carlos En un momento En el que el país Necesita una oposición Sólida Fuerte Tú iniciabas Precisamente Pues mencionando Esta gran fuerza Que tiene El grupo ganador El partido Bueno no el partido El grupo ganador Y requiere un contrapeso Fuerte Que yo lo Dislubro en este momento En donde Quien lo pudiera Ofrecer a la ciudadanía Es precisamente Acción Nacional Ojalá Se den las cosas Lo sabremos El mismo once Sí Seguramente El mismo once Estará La información Es una contienda Complicada Difícil Según las encuestas Andamos rondando Ya el 40% Empezamos con el 16% En un mes Llegamos prácticamente Al 40% Estos amigos Todavía traen 58 Este 59% Ahí Pero bueno Va empezando La campaña Y esperamos Cerrarles el paso Porque Nosotros realmente Confiamos en los militantes Yo creo que los militantes Se van a dar Sobre todo cuenta De una cosa Que si siguen Por ese camino Podrían ganar La interna Pero Nadie va a votar Por ellos ¿Por qué? Porque Sí Pero por el otro lado Quiere decir Que vas a desarmar A México De la única Posibilidad Que tiene De tener Una oposición Funcional Frente a López Obrador O sea Es muy serio Independientemente De que es Tu casa Carlos Si estás No requieres Invitación Y nos dará Mucho gusto Recibirte Cuando Ojalá Después del once Pudiéramos Volvernos a reunir Y platicar Cuál fue El resultado De acuerdo La grave circunstancia La que atraviesa Acción Nacional Grave circunstancia La que atraviesa El país Y déjenme decir Una cosa Para no irnos Sin decirlo Tiene una responsabilidad Muy seria Diego Sinué En esto Diego Sinué Debe dejar A los panistas Votar en libertad Porque una gran cantidad De panistas Están en nómina Están en nómina Y sabemos Que son presionados A través de la nómina Fue de los primeros Gobernadores electos Que se sumaron Exacto No bueno Rápidamente Bueno A ver ¿Quién apoya a Marco? Lo apoya Oliva Abiertamente Lo apoya Márquez Con absoluta libertad Obligada Y pues Reiterarte Carlos Que ojalá Podamos contar Con tu presencia Más seguido Y especialmente Bueno Después del 11 de noviembre Después del 11 de noviembre O antes del 11 de noviembre Ya lo dejamos aquí Ya son Pásan las 3.30 de la tarde Y ya hace algo de hambre Pues muchas gracias Carlos Gracias Como siempre Tu visita a la revista de la UNA Tu comentario siempre bienvenido Ramón muchas gracias Un gusto Carlos De veras gracias No gracias A toda la invitación Y no se lo pierdan los domingos Gracias Y a usted por supuesto Por acompañarnos hasta este momento Mi nombre es Javier Bravo Y a nombre de todo el equipo Que hace posible la revista de la UNA Le agradecemos mucho Pásenla bien Buen fin de semana Nos vemos el próximo lunes Hasta luego